Hola, bienvenidos a Top el Curioso. El tema de hoy es, 7 inventos que usamos todos los días y se los debemos a la guerra. 1. Margarina. El emperador francés Napoleón III deseaba proveer a sus soldados y a sus súbditos de bajos recursos, de un producto alimenticio parecido a la mantequilla, pero que fuera fácil de conservar por largo tiempo y más económico. Ofreció una recompensa y el químico Hipólite Mege Mouries inventó la margarina en 1869. Mege Mouries murió pobre y viendo amargamente como una empresa holandesa de mantequillas hacía fortuna con su creación. 2. Alimentos en envases sellados. Napoleón Bonaparte necesitaba un sistema de conservación de alimentos para mantener a sus soldados en las largas y lejanas campañas que emprendía. El gran corso ofreció 12.000 francos a quien encontrará una solución y nicholas aparente inventó el sistema de calentar los alimentos y sellar los envases de vidrio en agua hirviendo. Fue un paso pionero para la posterior industria del enlatado. 3. Silicona. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo el escaso caucho era utilizado en la fabricación de neumáticos, balsas y otros bienes necesitados por los combatientes. En 1943, el químico James Brigt estaba investigando sobre la fabricación de caucho sintético y mezcló ácido bórico con un aceite de sílice, naciendo el producto que después se conocería popularmente como silicona. 4. Bidón. Con la Segunda Guerra Mundial en puertas, los alemanes empezaron a fabricar masivamente un recipiente robusto, hermético, duradero y fácil de transportar, que utilizaban para gasolina, agua y otros líquidos. A los británicos y estadounidenses les llamó la atención el excelente diseño alemán y lo copiaron, dándole el nombre de Jerry Can. 5. Superpegamento. La supercola fue inventada accidentalmente en 1942 por el químico Harry Cover cuando buscaba un material con el que construir una mira para rifles que fuera resistente y transparente. Como el producto no le sirvió para sus fines, lo desechó. Poco después, trabajando para la empresa EASMAN Kodak, se volvió a topar con su pegajosa creación, naciendo el superpegamento. 6. Cinta adhesiva. Fue creada por Johnson y Johnson durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército estadounidense necesitaba un material duradero e impermeable para sellar con seguridad las cajas de municiones y otros envases. 7. Toallas sanitarias. Las enfermeras del ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, llevaron a Europa un novedoso vendaje fabricado con pasta de madera y otros materiales, que era más absorbente que el de algodón. Las chicas observaron que también era muy efectivo como almohadilla durante la menstruación, naciendo una industria multimillonaria en la que ni siquiera había pensado la empresa Kimberly Clark, fabricante del vendaje. ¿Curioso no? Nos vemos en el siguiente video. Da like, comenta, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. ¡Gracias!